Bueno, se lo venimos anticipando. Si usted es usuario de la línea 60, hoy no hay colectivos. Daniel Castaño, los detalles, por favor. Buen día. Buen día, Alejandro. 47 choferes despedidos, 250.000 usuarios sin servicio. La patronal que dice que los choferes están de paro. Los choferes dicen que se trata de un lockout patronal. Lo real, lo concreto, es que la 60, la línea insignia de los colectivos de la capital y el conurbano no funciona. Estamos aquí en la estación Constitución, en la parada del colectivo 59, que comparte parte del recorrido con la 60 y que naturalmente en el día de hoy está sobrecargada. En minutos desarrollamos la información. Daniel, claro, queremos entender esas dos versiones. Los delegados aseguran que es un lockout patronal. Ellos quieren trabajar de la misma manera que el viernes sin correr boleto, pero no los dejan.